Buenas noches, espero que se encuentren muy bien y vamos a continuar con esta temática que habíamos asumido nosotros en la ocasión anterior. La última vez recordarán que habíamos hablado nosotros acerca del ámbito subjetivo, sobre todo de la perspectiva y por lo tanto los esquemas que se suelen emplear, o sea el esquema que representaría como la postura que un individuo asume y hacia el cual pretendería más bien reducirlo absolutamente todo. De ahí que quedara también por otra parte el aspecto que se opone al ilusionismo, que es lo que nosotros estuvimos discutiendo, estuvimos criticando la vez anterior y que precisamente corresponde al realismo. Entonces, en esta ocasión, así como la vez pasada nosotros nos concentramos sobre todo en el ilusionismo, ahora nos vamos a concentrar precisamente en la descripción que hace Florensky del realismo, que sería, insisto, la contraparte o lo opuesto al ilusionismo que nosotros mencionamos. ¿Qué ocurre con el realismo? Que en el realismo también se van a ver involucradas las dos actividades fundamentales del ser humano en cuanto al conocimiento, el ver y el oír. Ya lo habíamos visto en la ocasión anterior. Pero aquí, en el caso del realismo, también el ver y el oír se van a hacer presentes, pero ya no van a corresponder ni a la perspectiva del ver ni al esquema del oír, sino que ahora, en realidad, se van a asumir, por así decirlo, de la siguiente manera. Lo resume Florensky en la página 541, a partir del segundo párrafo. Dice Florensky, dice el texto, En el realismo, por tanto, las dos actividades del conocimiento, el ver y el oír, no se basarán ya en la perspectiva y en el esquema, sino que asumirán las leyes y el estilo, respectivamente, de la perspectiva inversa del icono y de la dialéctica de la palabra viviente. Entonces, aquí, lo que nosotros vemos es que, en efecto, de este realismo del ver, nos va a llevar a lo que Florensky llama perspectiva invertida. Y del oír, lo va él a vincular más bien ahora con la dialéctica de la palabra viviente. Entonces, mientras la perspectiva invertida pertenece al icono, aquí, nosotros encontraríamos la palabra viviente. Acuérdense que, la última vez, nosotros mencionamos que el ilusionismo se viene abajo, precisamente, con la realidad misma de la vida. La vida, en último término, es la que rompe nuestros esquemas. Es, precisamente, la que nos hace salir de nosotros mismos para darnos cuenta de algo muchísimo más grande o infinitamente mayor de lo que nosotros podíamos haber asumido, ya fuera en una perspectiva subjetiva o ya fuera en un esquema, incluso, del pensamiento, ¿no? Y esto se puede ver, quizá, en la cosmovisión que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Que primero se considerara que la Tierra estaba al centro y había nueve círculos alrededor de estas astros errantes o planetas y las estrellas fijas y después se cambiara a un sistema copernicano donde es el Sol el que finalmente se coloca al centro y forma una galaxia y luego otra galaxia, no significa, en pocas palabras, que los esquemas que se hayan asumido en un determinado momento fueran por completo erróneos, sino que eran en la única perspectiva que se podía alcanzar. Y después, la vida, en pocas palabras, nos mostró dimensiones más profundas. Entonces, en este sentido, es importante reconocer que, en efecto, para Florensky, ya sea la perspectiva invertida o la dialéctica de la palabra viviente son la síntesis del movimiento propio de la vida. O sea, la dinámica de la vida requiere que nosotros la comprendamos de otro modo. Dijimos, en el modo occidental prevalece el ilusionismo, ¿no? Con la adopción del esquema y la adopción de la perspectiva. En cambio, ahora Florensky va a vincular la perspectiva invertida y la dialéctica de la palabra viviente con el movimiento de la vida. Este sería, precisamente, en un primer momento lo que va a caracterizar de manera profunda el realismo. ¿Qué sería, en este sentido, el movimiento de la vida? La relación dinámica que nosotros tenemos precisamente con la realidad. O sea, para Florensky queda claro que la realidad no es algo estático, algo esquemático que no tuviera ningún tipo de desarrollo ulterior o ninguna posibilidad de profundización. Por ejemplo, como ocurre, y creo que uno lo puede ver claramente, en el caso de los esquemas matemáticos, donde 2 más 2 es igual a 4 y no hay más, ¿no? Hasta ahí llegó el esquema. O sea, ya no se puede desarrollar más. Florensky va a insistir que no, que el movimiento de la vida a nosotros nos involucra de una manera distinta a como la hemos solido entender. Y esta relación, precisamente, con la realidad debe de corresponder, según Florensky, con el propio movimiento de la vida. Y este movimiento de la vida, como ya la propia palabra lo indica, es algo dinámico, no es algo plenamente estático. Y esto creo que a nosotros nos debe de ayudar a entender la complejidad de lo real. Ese es el movimiento de la vida. O sea, cuando Florensky habla del movimiento de la vida, se refiere, precisamente, a la complejidad de lo real. El cual, nosotros vimos que en el caso del ilusionismo, se suele simplificar demasiado hasta transformarlo en algo completamente vacío. Aquí no. Aquí se trata, precisamente, de profundizar cada vez más en la complejidad de lo real. En darnos cuenta que la perspectiva que nosotros solemos usar está llamada, en último término, a ser superada. A no dejar que esta perspectiva, más bien, nos anule o algunas otras opciones, o que nuestros esquemas, por ejemplo, esquemas de pensar, se interpongan con la verdad. O sea, que, como hoy nosotros diríamos, que no seamos, precisamente, de mente cuadrada y cerrada, sino que reconozcamos que hay otros, otras manifestaciones que la realidad tiene y que, a lo mejor, en un primer momento, nuestros esquemas no contemplaban o, incluso, podrían resultar en este sentido inaceptable. Yo nada más quiero mencionar dos ejemplos muy concretos. Uno es en el caso de la Iglesia. Por ejemplo, cuando han aparecido manifestaciones concretas de la complejidad de lo real, acordes con el movimiento de la vida, al principio, tal pareciera que la propia Iglesia, incluso, no asimila tan fácilmente la aparición de este realismo, de estas realidades hasta antes insospechadas e, incluso, inaceptables, como podía ser el caso de las escuelas bendicantes, ¿no?, de los franciscanos, los domínicos. La Iglesia, realmente, al principio no los asumió de manera inmediata. Consideraba que esto no era algo que fuera fácilmente asimilable e, incluso, algo que fuera fácilmente aceptable. ¿De acuerdo? Entonces, llevó un tiempo, también, para que pudiera darse cuenta de que esto nos iba a profundizar o nos iba a llevar a profundizar cada vez más en el movimiento profundo de la vida. Lo mismo pasa, por ejemplo, al hablar, en este sentido, también de la Iglesia, con lo que va a hacer el Papa Francisco el día de mañana en la Cena del Señor, donde se presenta el lavatorio de los pies. Hasta antes, por ejemplo, ya con Benedicto XVI, esto se había abierto un poco, hasta antes, básicamente, los que participaban en esta celebración era gente católica y, además, muy allegada, por así decirlo, a esta jerarquía eclesiástica. El Papa Francisco ya no lo va a hacer así. Si ustedes se acuerdan, el año pasado, el Papa Francisco lavó los pies a presos. Fue a una cárcel y ahí hizo el lavatorio. Bueno, ahora lo va a hacer a personas con enfermedades o discapacitadas o discapacitadas de varias nacionalidades y de varias religiones. Esto dice mucho. ¿Por qué? Porque, en efecto, se está dando un movimiento de apertura que, en efecto, es acorde con el movimiento de la vida. Habrá gente que, a lo mejor, al principio, no lo acepte o no lo logre asimilar de manera inmediata, pero tiene que ver precisamente con el realismo que busca recuperar, en último término, la complejidad de lo real. Esto, en el primer caso. Y en el segundo ejemplo, me quiero referir a la situación concreta de las personas. O sea, ahora quiero dar una referencia antropológica porque, a veces, para nosotros, es muy fácil limitar las realidades humanas a un cierto esquema ¿no? Y los vamos como empobreciendo. Como que, mientras más definimos a una persona, pareciera que más límites le hemos puesto y se vuelve, entonces, de alguna manera, mucho más manejable. En cambio, lo que nosotros debemos más bien hacer es justo lo contrario. No permitir que nuestros esquemas empobrezcan la realidad humana, sino reconocer que, incluso dentro de una persona, se puede dar una complejidad sumamente fecunda que, no por el hecho de que sea problemática, significa que ya por eso no es fecunda. Por ejemplo, solíamos, o tendríamos la tendencia a calificar a una persona de buena persona. Pero, ¿qué pasa si en algún momento hace algo que ya no encaja con esta definición? Pareciera que el esquema se rompe, ¿no? Como que ya no cabe ahí. No, habría más bien que incluirla en una perspectiva invertida, o sea, en una perspectiva que no defino yo, sino que las cosas, precisamente, me van definiendo. O, por ponerlo en términos de Adrián von Speyer, y que es lo que comentamos también en la clase anterior, debemos de ser muy respetuosos con el misterio. No supongamos porque es un error que agotamos la realidad de las cosas con nuestra interpretación o con nuestra aportación o con nuestra inteligencia. No somos nosotros los que definen la realidad. Es más bien la realidad la que nos va a ir definiendo cada vez más a nosotros mismos. Esta sería, precisamente, la indicación pertinente. ¿Por qué? Porque acuérdense que en Occidente, y ya también lo mencionamos la vez pasada, pareciera que hay una tendencia cada vez más clara a la individualidad. O sea, a la ruptura con todo lo demás y a quedarnos encerrados en nuestras propias opiniones, en nuestras propias convicciones, incluso en nuestras propias perspectivas individuales. Y eso es precisamente lo que nos ha llevado, por ejemplo, al ilusionismo. ¿De acuerdo? Aquí es justo lo contrario. O sea, debemos más bien movernos hacia el ámbito del realismo. Y lo dice igual en la 541, más o menos a la mitad de la última cita, el último párrafo, dice el texto. Dice Florensky, si en el ilusionismo la motivación interna para una obra de la cultura consiste en la posibilidad de decir esto procede de mí, aunque en realidad no ha sido más que compilado, es decir, robado en su conjunto, en una percepción realista del mundo, por el contrario, la creación es inspirada justamente por la posibilidad de decir de lo creado, esto no proviene de mí. Entonces, esta es la base del realismo. Que nosotros reconozcamos que el movimiento de la vida, la complejidad de lo real no proviene de mí. Esto es lo que nos lleva al realismo, o sea, al salir de nuestros propios esquemas, de nuestras propias perspectivas, en una palabra, lo que nos ayuda precisamente a romper con nuestra propia subjetividad. ¿Por qué? Porque Florensky está también convencido de que en efecto el realismo, o sea, la realidad, el movimiento de la vida, en toda su complejidad, no puede ser reducido a un simple esquema, sino que somos nosotros los que estamos llamados a enriquecernos cada vez más de la realidad misma. O sea, por decirlo así, no se trata de que nosotros queramos reducir la realidad a un esquema o a un concepto. Se trata de que nosotros crezcamos cada vez más precisamente a través del contacto íntimo con lo real, que nos enriquezcamos con la complejidad de lo real, en lugar de que la empobrezcamos a través de asumir posturas ciertamente limitadas o sumamente estrechas. Este movimiento, de hecho, es el opuesto al que nosotros estamos habituados. Por ejemplo, nosotros solemos definir a las personas en términos muy subjetivos, por decir algo, ¿qué pienso de tal? Y cuando conoces a una persona, eso es lo que te dice, oye, ¿qué piensas de fulano o qué piensas de sutano? ¿O qué te pareció la película? O sea, como que todo se va a reducir a tu opinión. Pero en realidad, lo que el realismo nos diría no es qué piensas tú, sino qué te da que pensar, qué te hace pensar esa cosa, ¿no? ¿Qué te dice esa persona? No tú cómo lo limitas, sino de qué manera te alimentas, precisamente, en este sentido, de la realidad. ¿Por qué es muy importante que el realismo sea la conclusión fundamental de no proviene de mí? Porque si afirmo que eso proviene de mí, o es estrictamente mío, entonces no es más que un producto de mi propia ilusión humana. O sea, es finalmente lo que yo he pretendido realizar, aunque sea de manera equivocada. Por eso dice a continuación el texto, si no, existe objetivamente. Está ya al inicio de la 542. Y aquí es lo que lo resume muy bien Florensky de la siguiente manera. Dice, el afán del ilusionismo es inventar, el del realismo descubrir, descubrir lo eterno del ser. Entonces, para nosotros la vida no es un invento, no estamos llamados a inventar la vida, no estamos llamados a inventar la realidad, estamos llamados a descubrirla, pero a descubrirla en su profundidad, no quedarnos en la superficie o en meras cuestiones superficiales, sino que el realismo es descubrimiento. ¿Y qué es lo que vamos a descubrir? Lo eterno del ser, lo eterno en el ser. Podríamos decir, ¿qué es el realismo? el descubrimiento del espíritu en la materia, en la materia, no separado de la materia, sino en la materia, ¿no? Descubrir la espiritualidad de lo material, descubrir, en pocas palabras, la profundidad de la realidad. Por eso es que el verdadero realismo no es un invento que nos lleva a tratar de suponer mundos posibles o imaginables, ¿no? El realismo nos descubre en pocas palabras la presencia de lo eterno, de lo divino en el ser de las cosas. O sea, nos abre el realismo una dimensión profunda de la misma realidad. Ese es el realismo. No se trata de que, insisto, nosotros estemos como obsesionados por inventar algo. No, se trata de que descubramos cada vez más lo eterno en el ser. O sea, la verdad. La verdad no es una conquista, la verdad es un descubrimiento, la verdad es un encuentro, es la verdad precisamente la que nos hace salir de nuestras propias, en este sentido, equivocaciones. Bueno, aquí entonces lo que vemos es que si en el caso del realismo es un descubrimiento, el problema fundamental del ilusionismo o lo que nos lleva a querer vivir el ilusionismo, es una causa muy concreta, la autocomplacencia. Dicho de otra manera, en lugar de que nosotros reconozcamos que no hemos inventado la realidad y que por lo tanto no procede de mí, en el ilusionismo es querer asumir el papel de creadores totales y decir esto es mío, esto es precisamente producto de mi pensamiento. por eso es que el ilusionismo en pocas palabras está vinculado profundamente con la autocomplacencia, o sea, con el orgullo. Es suponer que yo he inventado la realidad y que he descubierto aparentemente cómo son las cosas y por lo tanto me voy a sentir sumamente complacido con mi propia perspectiva, con lo que yo en este sentido he logrado generar. Es lo que pasa y lo veremos más adelante cuando una persona habla, por ejemplo, de visiones o que vea a la Virgen o a Santos o al Señor o a... vamos a ver precisamente esta raíz. Pero en pocas palabras lo que nos resulta tan seductor del ilusionismo es el error, el suponer que las cosas son a mi medida o que yo estoy llamado a inventar las cosas y no a dejarme descubrir precisamente por las cosas mismas, por la verdad. O sea, el ilusionismo de fondo tiene como base el orgullo, la autocomplacencia, el decir yo llegué a esto por mi propio pensamiento, yo he llegado a aquello, yo he llegado a lo otro y finalmente es justamente lo que a nosotros nos priva de la verdad. Ese es el grave peligro con la Gnosis. Hoy la Gnosis no está digamos desarrollada como lo estuvo en su principio, una especie de escuela filosófica. Hoy la Gnosis está más bien como mezclada con otras muchas manifestaciones, pero el objetivo es el mismo, hacerte creer que tú eres el que comprende las cosas perfectamente. Dicho de otra manera, que tu pensamiento es la medida de todas las cosas, que todo se reduce precisamente a tu misma forma de pensar. Esa es la forma en la que hoy precisamente la Gnosis está dispersa en el mundo, ¿no? ¿Y de qué te va a privar precisamente de lo eterno en el ser? ¿Y qué es lo eterno en el ser? ¿Cuál es este descubrimiento? La verdad. Y esta verdad que es Dios. Eso es precisamente lo que nos lleva a salir en pocas palabras de nuestra ceguera. Este es el realismo. O sea, el realismo, en este sentido podríamos afirmar, no es más que el hecho de haber sido rescatados del ilusionismo, de mis propios engaños, el hecho de haber sido presa de mis propios errores. Para muchas personas están convencidos, por ejemplo, que las cosas son según su perspectiva o según su esquema de pensar, porque les resulta sumamente lógico, sumamente coherente y en pocas palabras, sumamente suyo. Por ejemplo, los que definen que nosotros somos producto de una evolución y que hemos venido, ¿no?, en esta teoría que desarrolló Darwin y alguno que otro predecesor por ahí, pero que en efecto a nosotros nos suena como muy, muy lógica, como muy digerible. ¿No? La vida empezó a partir de una evolución, una unicélula por ahí rara, ¿no?, entonces fueron saliendo y después con los millones de años los fuimos desarrollando hasta que llegaron especies que fueron, llegamos aquí. Y en efecto, hay quienes están absolutamente convencidos de eso. ¿Pero por qué están convencidos de eso? Porque no es la verdad, es un invento propio. En pocas palabras, el realismo nos hace salir de los propios inventos humanos, de las teorías que los propios hombres han inventado y que por lo tanto al estar hechos a la medida humana para los hombres resultan sumamente aceptables. O en este sentido podríamos decir resultarían también ser sumamente seductoras. Lo mismo con la creación del universo a partir de una gran explosión o Big Bang. Esta teoría en realidad su encanto de dónde proviene de que nos muestra una imagen clara de una situación supuestamente originaria, una explosión. Y eso para nuestro intelecto es más que suficiente. Ya, o sea, mi intelecto con eso se conforma. Decir que de ahí, otra vez, pasaron millones de años donde se fueron extendiendo el polvo de estrellas, después galaxias, luego tal, la vida, bla, bla, bla. Como que mi intelecto dice, claro, la cosa es así. Pero en realidad no es lo mismo decir que en el principio, por ejemplo, era la palabra. Porque ahí mi entendimiento no tiene en dónde agarrarse. Cuando nosotros nos enfrentamos con la verdad, o sea, en pocas palabras, cuando nosotros nos enfrentamos con Dios, el intelecto reconoce, no proviene de mí, no lo entiendo. Por ejemplo, las personas que te dicen, es que yo no entiendo cómo dicen que Dios es uno y trino. Cómo es que son tres, pero dicen que es uno. O cómo que si Dios es Dios, ¿por qué se hizo hombre? O cómo que la Virgen, no, 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 cómo que Virgen, o sí o no. Entonces, nuestro intelecto se hace bolas. ¿Por qué? Porque es también lo que intuye en ese sentido Florensky. Para que una persona pueda vivir el realismo, necesita más bien vivir en la profunda humildad. En la humildad que lo lleva a reconocer, esto no proviene de mí. No es algo que mi intelecto fabricó por cuenta propia o algo que los hombres inventaron o algo que mi propio pensamiento inventó. Esto no es un invento mío. Aquí es donde precisamente está la verdad, lo eterno en el ser. Y eso es precisamente el gran descubrimiento. Esto es lo que nos lleva a nosotros precisamente a ser partícipes del realismo. ¿Qué es lo que ocurre? Y lo vimos, nada más sintetizando muy brevemente lo de la clase anterior. Acuérdense que Florensky detectó muy bien que al menos en Occidente desde el renacimiento el acento cada vez más recayó en el hombre, en el hombre como creador y especialmente en el hombre que va a dar o aportar una determinada perspectiva. Y entonces tal parece que en lugar de desarrollar el realismo empezamos a ser presas cada vez del ilusionismo hasta llegar por ejemplo a grados extremos donde el intelecto ya desvaría con algunas teorías por ahí bien raras que espirituales que reencarnaciones que constelaciones que órdenes cósmicas que situaciones energéticas y en realidad todo eso en pocas palabras se ve que ahí está de por medio la medida humana. ¿Por qué? Porque no nos mete en realidad mucho ruido, ¿no? Como que lo entendemos muy aceptable, ¿no? Como que para nosotros resultaría en este sentido muy cómodo. Pero Florensky lo que intenta recordarnos es que nosotros no podemos vivir en el ilusionismo sino que tenemos más bien que recuperar precisamente el realismo. Y lo dice por ejemplo ahí en la 542 abajo en la nota 16 la nota a pie de página número 16 ahí lo dice Florensky muy claro y dice la primera actitud es a pesar a pesar de todas las apariencias pasiva mientras que la otra que descubre lo eterno en el ser es tremendamente activa. ¿Por qué? Y lo explica dice el inventar cuando es efectivamente inventar presupone el encerramiento en la subjetividad o sea el que quiere inventar algo se encierra en sí mismo, ¿no? Incluso hasta lo vemos en estas figuras modernas donde el genio está solo en su laboratorio o solo en su estudio lleno de papeles pero solo ¿no? Encerrado en su subjetividad y dice Florensky el descubrir es por el contrario un esfuerzo tenso hacia el ser entonces aquí el descubrimiento es algo activo ¿por qué? porque como dice Florensky representa ante todo un esfuerzo ¿por qué el ilusionismo es pasivo? porque es quedarme encerrado en mi propia subjetividad quedarme cómodamente pasivamente instalado en mí mismo ya no tengo que hacer ningún esfuerzo por descubrir algo sino que me quedo con mis propias capacidades por eso dice a continuación la relación realista con el mundo es por su esencia una relación trabajosa o sea es una vida en el mundo entonces aquí lo que vemos es que en efecto Florensky considera que este descubrimiento activo este descubrimiento que es esfuerzo involucra una vida en el mundo no fuera del mundo y esto es trabajo esto involucra un desgaste pero el subjetivismo no lleva también a la ciencia no ¿por qué? porque el subjetivismo lo que hace es encerrarme en mí y por lo tanto sacarme de la vida real concreta difícil dolorosa incluso del mundo simbólica acuérdense en el mundo una vida en el mundo realmente involucra trabajo y esfuerzo ¿o no? sí o sea piénselo por ejemplo en el caso del matrimonio hoy en día ¿por qué muchos matrimonios fracasan? bueno la verdad es que fracasan porque nunca fueron matrimonios desde el principio no fue un matrimonio y se ve rápido el resultado pero cuando una persona se queda en su propia subjetividad formando un esquema del matrimonio de que tiene que ser de este y de este modo y cuando se enfrenta a la vida real del matrimonio a la complejidad de lo real del matrimonio o una de dos o se decepciona y sale corriendo o más bien descubre que las cosas no son como pensaba y entonces eso involucra un esfuerzo ¿no? ¿no? por tratar precisamente de emparejarse por así decirlo con esta vida que involucra el mundo o sea una vida en el mundo es trabajo es difícil no es sencilla pero ¿por qué es difícil? y aquí es donde nosotros nos planteamos el primer punto ¿por qué la vida en el mundo es difícil? porque es compleja no estamos hablando de difícil en un sentido negativo ¿no? no estamos hablando de difícil porque es precisamente compleja tan compleja que nosotros estamos llamados precisamente a descubrir en carne propia lo eterno en el ser y eso es precisamente el realismo por eso acuérdense del ejemplo que nos dio Florensky muy acertado de este monje que se salió del monasterio y se casó para llevar una vida en el mundo precisamente era comprender y este es un gran desafío también para la iglesia contemporánea comprender cómo la vida cristiana no sólo se vive al interior del ámbito eclesiástico sino reconocer que la vida cristiana también está llamada a darse en cualquier ámbito del mundo por ejemplo entre casados solteros divorciados viudos empresarios estudiantes no estudiantes trabajadores obreros directores de empresas bancarios abogados doctores licenciados etcétera pero cómo se va a poder descubrir esta vida en el mundo a través de afrontarla y esto involucra una dificultad o no sí o sea siendo sinceros la vida en el mundo no es sencilla pero no es sencilla vuelvo a insistir por su grado o su alto grado de complejidad ¿por qué? porque para nosotros la complejidad de lo real es un descubrimiento no un invento en pocas palabras el mundo no se inventa el mundo se descubre y esto va a involucrar esfuerzos serios y a veces dentro de esos esfuerzos nosotros nos vamos a topar con muchas sorpresas tanto agradables como desagradables miren seamos honestos el amor no se inventa el amor se padece o sea el amor es padecimiento o sea en el sentido de padecerlo todo desde un gran gozo hasta un gran sufrimiento y a veces en este transcurrir digamos de la vida en el mundo nos podemos llevar sorpresas que no hubiéramos imaginado por ejemplo jamás pensé que amar en serio fuera tan difícil quiero nada más terminar este paréntesis con el ejemplo muy concreto del seguimiento de Cristo el seguimiento de Cristo no es sencillo y quien se dio cuenta de este descubrimiento por ejemplo es Santa Teresa de Jesús y lo vemos claramente cuando le dice Señor ahora entiendo por qué tienes tan pocos amigos está hablando en serio o sea no es que fuera un ámbito de lido o de exclusividad sino que en realidad involucra una dificultad en pocas palabras estamos llamados a dejarnos enriquecer cada vez más por el movimiento de la vida que la complejidad de lo real nos haga crecer cada vez más de tal manera que entonces nosotros podamos formar parte precisamente del realismo y no caer en la contraparte que sería el ilusionismo dice a continuación la comprensión ilusionista del mundo es pasiva no puede ser activa dado que en ella no se percibe la realidad mientras que por el contrario la comprensión realista del mundo sabe con seguridad que la realidad ha de ser activamente asimilada con trabajo y vuelvo a insistir en este ejemplo filosófico una cosa es reducir el mundo a mis categorías del entendimiento al estilo kantiano y otra cosa es el inagotable esfuerzo de la fenomenología por ejemplo que propone Husserl para Husserl el conocimiento del objeto era una cosa sumamente ardua complicada y difícil aquí se ve la diferencia de posturas ¿qué pasa? es mucho más subjetivo ¿por qué? porque está más adaptado a las teorías intelectuales que se van desarrollando y no tanto al descubrimiento de eso eterno en el ser o sea de lo que realmente a nosotros nos mostraría en pocas palabras un mundo diferente el mundo profundo del espíritu o de lo espiritual o sea una cosa es cuando nosotros reducimos la realidad a un esquema vamos a suponer en Descartes la realidad era tan tan esquemática que incluso se dividía en dos bandos lo que él llamaba sustancia extensa o sea lo material y la sustancia pensante o sea las ideas y ya y en realidad pareciera que no es tan sencillo por eso muchos van a reaccionar contra este mecanicismo cartesiano las cosas funcionan exactamente de esta manera que era también por ejemplo el otro desafío que había planteado Newton para Newton el universo entero en pocas palabras y ya venía el esfuerzo desde Copérnico se podía reducir determinadas leyes que en de fondo eran matemáticas especialmente a partir de una pieza central del sistema la gravitación que era una de las leyes de Newton pero en pocas palabras era quitarle la riqueza inagotable la complejidad de lo real para reducirlo a un esquema matemático sumamente manejable no sé si esto queda claro o sea hoy en día lo que vemos es que no es que la realidad se haya empobrecido nosotros nos hemos empobrecido porque nos hemos quedado encerrados en nuestras propias perspectivas nos hemos quedado encerrados en nuestras propias en nuestros propios esquemas subjetivos la verdad es que cuando uno se toma en serio la vida uno se va a topar con muchos problemas en pocas palabras creo que cuando uno realmente se toma en serio la vida nos damos cuenta de algo muy claro la cosa no es tan fácil como parecía vivir no es fácil o sea si realmente me estoy yendo a este esfuerzo del que habla Florensky de un auténtico descubrimiento seguir a Cristo no es fácil amar a otra persona no es fácil o si en pocas palabras el realismo por así decirlo conserva la problematicidad de la vida el realismo reconoce que la vida no es un esquema sino algo sumamente complejo que involucrará claroscuros así como en la vida tendremos claras muchas cosas habrá otras tantas que definitivamente no podremos abordar tal vez ni mencionar y quizá jamás podremos llegar a comprender y que me dicen del ámbito de la fe ¿a poco todo está tan claro? la verdad es que no ni en nuestra vida personal ni en la vida de todo el mundo o sea podríamos resumirlo entiendo la expresión de Marta de sí, sí lo está saber que bueno Dios está en todo Él es bueno Él sabe por qué obra se hace su voluntad su providencia pero ese es ya un esquema pero el hecho de asumirlo y afrontarlo no es tan sencillo por ejemplo que tu niño de tres años se te muera de una enfermedad no es tan fácil o sea digo no es tan nada sencillo o sea en pocas palabras lo difícil consiste en que una vida en el mundo en síntesis es problemática y esto es me parece a mí lo que a los católicos nos debería de permitir salir de la ingenuidad porque a veces también reducimos el cristianismo a un esquema sumamente ingenuo o si no ingenuo por lo menos sí sumamente simplificado sumamente así como empobrecido como que sí Dios te ama y listo no no es tan sencillo aquí lo que quiero que entiendan es que nosotros debemos de asumir una postura más profunda que sabe y reconoce la problematicidad fecunda de la realidad ese es el movimiento de la vida esa es la complejidad por eso es que en el realismo la conclusión es clara lo que descubro este descubrimiento no proviene de mí tan no proviene de mí que no lo tengo absolutamente todo claro yo te pregunto en la vida de fe no ocurre exactamente esta problematicidad o tienes realmente en tu vida de fe claro todo lo que te acontece porque ocurrió te queda claro porque hay momentos donde tienes gran consolación y habrías gran desolación no lo tienes claro podrás tener vislumbres habrá momentos de gran claridad pero también habrá momentos de gran oscuridad y eso no proviene de ti no es algo que tú decides no es como la luz de tu cuarto donde dices ahora la prendo ahora la apago ahí no ahí no ¿por qué? porque en pocas palabras lo que vemos en este descubrimiento de lo eterno en el ser lo difícil es la aceptación de que en último término la realidad es un misterio pero aquí tampoco caigamos en el polo opuesto donde hay gente que me parece abusa en demasía de la palabra misterio o sea como que utiliza misterio para excusarse de la problematicidad y decir pues ahí mira ya no hay nada que hacer no 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 o sea este misterio en pocas palabras nos lleva precisamente al profundo misterio del ser y ahí es donde está palpitando vivamente la eternidad ahí es donde está radicando la verdad la verdad Dios que son las tinieblas exactamente las tinieblas de Dios exacto muy bien Rafael el alumno avanzado ya de aquí exacto son esas tinieblas exactamente por eso veíamos la vez pasada con Adrién si lo ven el Señor nos va llevando de la mano va armando como las piezas era el respeto por el misterio acuérdense Adrién dijo que el pecado comienza cuando ya no se respeta el misterio se acuerdan ni en Dios ni en los demás y aquí es donde vemos cual sería en este sentido el pecado quitarle el misterio a la realidad y ahora convertir la realidad entera en mi propio esquema en mi propia definición ¿por qué? porque el descubrir el salirte de ti para profundizar en la realidad involucra algo riesgo ¿o no? y valentía ah claro lo primero que involucra es un riesgo pero también necesita valentía se requiere valor se requiere confianza de hecho y siendo muy honesto uno no puede acceder al realismo sin fe esperanza y caridad no es posible por eso y era para redondear un poco más lo que preguntaba Ronnie hace un momento ¿por qué nos quedamos en el ilusionismo? porque no nos arriesgamos en la fe en la esperanza y en la caridad porque es más fácil quedarte encerrado en tus propios esquemas y quedarte empobrecido en tu propia perspectiva ¿no? cómodo quedarte cómodamente instalado en ti mismo no salir de ti ¿por qué? porque ahí ya no corres riesgos si tú por ejemplo vas a un lugar inhóspito y quieres saber qué hay allá te tienes que arriesgar no sabes lo que va a haber o sí no lo sabes ni sabes a lo mejor lo que va a implicar pero quieres descubrir tienes que arriesgar y a veces precisamente en la vida lo que nosotros vemos que hay que asumir es un montón de riesgos desde la persona que se hace bolas porque si termina con la que ahorita anda pero ya llevan muchos años pero no la quiere y si después ya no va a encontrar otra persona entonces mejor se queda aquí entonces no sabe y se hace bolas hasta el que no se decide finalmente para tomar el mayor riesgo de su vida salir de sí mismo este salir de sí mismo ese es el misterio solamente podremos nosotros alcanzar el misterio cuando salgamos de nosotros mismos y esto precisamente es lo que Florens que ha estado describiendo como realismo se requiere como lo dice la 542 en el segundo párrafo en el último renglón lo dice muy bien Florensky un esforzado contacto con la realidad esforzado contacto con la realidad ¿cuántas veces tú mismo no has comprobado que tú pensabas que las cosas eran de una manera o las personas y al ir entrando en contacto con ellas descubriste que no era así y cuál fue tu primera reacción sentirte defraudado o decepcionado es que yo pensé ese es ilusionismo cuando en realidad tu primera reacción tendría que ser la de sentirte agradecido porque estás descubriendo algo que tú no habías contemplado ese sería el realismo ¿no? si te decepcionas estabas en una ilusión si te enriqueces estabas realizando un verdadero descubrimiento ¿de acuerdo? por eso es lo que va a decir ahora Florensky en la 543 que en síntesis dentro de esta situación de la perspectiva invertida en la dialéctica que el icono y el nombre son pues los símbolos antinómicos de la síntesis espiritual las puertas de acceso a la perspectiva divina sobre la vida ese es el realismo es la perspectiva divina sobre la vida ya no es la perspectiva subjetiva o si todavía se hacen bolas lo pueden llamar simple y sencillamente la perspectiva objetiva de la vida lo divino y lo objetivo son idénticos aquí no hay precisamente falla ¿y por qué? porque precisamente nos va a mencionar Florensky que ya sea el icono o el nombre lo dice un poquito abajo de la mitad de este mismo párrafo cuando dice ambos símbolos por su carácter discontinuo constituyen brechas en nuestra subjetividad solo abriendo una brecha en la conciencia subjetiva se podrá acceder a lo real porque el ilusionismo es ante todo un estado de la persona que solo puede ser discernido y superado en el combate espiritual este conduce en la cesis del peligro de la ilusión por la victoria de Cristo al milagro de la libertad espiritual entonces aquí nosotros tenemos como a manera de síntesis ahora a lo que Florensky se va a dirigir esto quedó claro que son como las bases aquí viene lo que también había comentado hace un momento Ronnie de el por qué se dice que una persona ve algo pero este es el peligro del ilusionismo al milagro o sea lo que nos va lo que requiere y lo habíamos visto también de cierta manera la ocasión anterior lo que se requiere para poder salir del ilusionismo y pasar al realismo es un discernimiento espiritual pero este discernimiento también va a involucrar un combate ¿por qué un combate? porque vamos a tener que eliminar todos los errores y este combate ¿no? en cuanto tal requiere precisamente una lucha con el error por eso Florensky entonces siguiendo justamente el ámbito del realismo nos va a decir que este no es más que el milagro de la libertad espiritual o sea el haber salido de nuestros propios esquemas de nuestra propia subjetividad o en síntesis de nuestra propia ceguera y ya salimos del peligro de la ilusión a esta libertad y lo que vamos a necesitar nosotros son dos cosas discernimiento y combate ¿no? vamos a ver de qué manera se llevan a cabo porque esto incluso en la vida espiritual es muy común o más común de lo que se suele suponer y no sólo en la vida espiritual en nuestra vida humana ordinaria también tenemos este peligro de la ilusión el ver cosas que no son el sentir cosas que no son el sacar conclusiones de algo que no es ¿de acuerdo? entonces aquí yo si nada más les pediría mucha atención para que capten bien el sentido profundo de este de este discernimiento insisto él va a hablar ya de casos donde vienen incluso visiones falsas por ejemplo personas que dicen que ven a Jesús o a la Virgen o a los Santos y hasta hablan con ellos este va a ser un caso muy concreto pero no sólo quiero que se queden con este aspecto sino que también se den cuenta que nosotros corremos el riesgo del peligro de la ilusión o sea el ver cosas que no son así por ejemplo que a alguien le caigo mal que a alguien le gusto cuando no es así que alguien me odia cuando no es así etcétera 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 ¿no? entonces en pocas palabras en nuestra vida ordinaria nosotros necesitamos siempre mantenernos alerta en el discernimiento y recordar que la vida ¿no? o mejor dicho la realidad en cuanto a tal requiere un combate espiritual y eso es lo que vamos a tratar de aprender el día de hoy vuelvo a insistir no sólo de llegar a estos extremos donde ya tendríamos visiones ¿no? sino también donde sacaríamos conclusiones subjetivas pero conclusiones subjetivamente erróneas por ejemplo nadie me quiere estoy solo estoy hablando de las más comunes hoy en día en estos tiempos ¿no? actuales a nadie le importo estoy feo estoy fea estoy gordo estoy gorda Dios no me ama Dios no existe Dios me ha dejado todo el mundo me humilla este he sufrido demasiado etcétera 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 entonces vamos a tratar de ver precisamente cómo se lleva a cabo este combate y lo dice en este sentido Florensky que este combate espiritual involucra también un discernimiento de la cultura o sea un discernimiento ¿no? de lo que estamos viviendo y este sería como el primer paso en la realidad para que podamos realizar este combate espiritual necesitamos realizar un discernimiento de lo que estamos viviendo y en este sentido tendría que ser un discernimiento sereno un discernimiento objetivo y dice en pocas palabras que se puede realizar dirá Florensky dependiendo del grado de apertura que nosotros tengamos precisamente hacia la realidad misma si nosotros no estamos dispuestos a dejar de lado nuestra postura no alcanzamos el realismo y entonces vamos a seguir engañados con nuestras propias percepciones con mis propios sentimientos con mis propias convicciones etcétera 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 ¿de acuerdo? ese es el primer paso o sea apertura en este combate espiritual este discernimiento de lo que estamos viviendo lo primero que requerimos es precisamente apertura ¿qué significa? que no podemos mantenernos encerrados en nuestro propio sitio llámese educación llámese juicio o llámese prejuicio llámese hábito llámese cultura en términos generales ¿no? necesitamos apertura salir precisamente de nuestros modos habituales de actuación o sea renunciar a aquello de lo que hemos estado plenamente convencidos ese es el primer modo de este combate espiritual el que estemos dispuestos a esta apertura hacia lo real y que también estemos dispuestos a renunciar a lo que ya estábamos habituados que precisamente es lo que fomenta ¿no? el ilusionismo entonces es apertura sí pero también es superación salir de lo que ya nosotros hemos adoptado como lo único real por ello va a decir también Florensky que necesitamos captar el tipo de relación que estamos nosotros manteniendo precisamente con lo real ¿qué tipo de relación es la que se ha establecido entre la persona y la realidad ¿de acuerdo? o sea es ir poniendo las cosas en orden cuando alguien dice es que cada quien habla como le va en la feria lo que está diciendo en realidad es que depende del tipo de relación que esta persona ha tenido precisamente con la existencia por eso y les digo nada más adelantando un poquito lo que vamos a ver con Santa Gertrudis el verdadero misterio de la vida consiste en lo siguiente que recibamos y nos complementemos con los otros de aquello que carecemos ese es el misterio o sea que por ejemplo si hay alguien que vive la consolación no olvide que hay quienes viven la desolación y tenemos que alegrarnos mutuamente aquí es donde nosotros precisamente podríamos ir alcanzando una verdadera complementación y no tenemos por qué buscar que todo sea idéntico en todos sino más bien aceptar la riqueza que lo real nos propone entonces dice Florensky en el segundo párrafo a partir del segundo renglón dice lo real posee diversos niveles de profundidad y el problema de la cultura del arte así como del conocimiento y de la vida espiritual es precisamente el problema del traspaso del uno al otro nivel de la realidad o sea que tanto nosotros estamos realmente accediendo a la realidad espiritual porque si es un combate espiritual entonces la realidad en esta apertura se tiene que dar como lo llama Florensky un traspaso a lo espiritual en pocas palabras no podemos quedarnos ingenuamente solo con lo que vemos sino que tenemos también que ir profundizando en lo que no vemos e incluso en lo que ni siquiera sospechamos no podemos quedarnos por ejemplo plenamente instalados limitados en nuestras convicciones empíricas por ejemplo hasta no ver no creer no realmente nosotros tenemos que aceptar que la realidad posee diversos niveles de profundidad y en ese sentido hay de niveles a niveles ¿de qué va a depender? pues de la relación que nosotros hemos establecido ahí ¿de qué tanto hemos superado nuestra postura inicial? y por lo tanto ¿de qué tan abiertos estamos a descubrir la realidad? entonces es pasar de la negación a la aceptación también ¿qué tanto Dios ha entrado en ti? sí o sea ¿qué tanto digamos Él ha entrado en ti y qué tanto tú le has permitido este acceso? ¿qué tanto tú lo has dejado en este sentido obrar? porque realmente finalmente los ojos ven son los ojos de Dios que ven a través de ti de qué manera digamos se va a dar precisamente esta superación ¿no? de qué manera nosotros lo vamos a poder ir enriqueciendo mente espiritualizada sentidos espiritualizados todo todo espiritualizado es decir está Dios ya domina todo exacto como Dios Jesús abría los ojos los ciegos los tornos lo mismo lo mismo o sea alcanzar la profundidad de lo real ¿por qué? porque la verdadera profundidad de lo real es espiritual no es psicológica no es médica no es material es espiritual por ejemplo Carl Gustav Jung él tuvo contacto con el grupo de alcohólicos anónimos especialmente con Bill W el fundador y él mismo reconoció que aunque él como psicólogo podía alcanzar profundidades del alma bastante serias e importantes no alcanzaba la raíz del alcoholismo porque esa raíz era de otro tipo o sea esta realidad por ejemplo el alcoholismo como cualquier adicción tiene una diferente profundidad su realidad no es la misma que por ejemplo la de una gripa o la de un catarro sino que en realidad es una cuestión espiritual ¿vamos bien? y por lo tanto el propio Jung reconocía que si querían tratar algo así fueran ahí o sea que él no lo podía ya manejar estaba fuera de su competencia y creo que en ese sentido Jung fue bastante honesto ¿no? entonces aquí lo que ahora nosotros precisamente vamos a ver es justamente la primera referencia que hace Florensky al sueño ¿y por qué? porque a lo mejor nosotros o varios de nosotros tenemos mucha tendencia a darle una credibilidad extrema al sueño hasta a veces asociamos sueños con predicciones o sueños con visiones es que soñé me dijeron me visitaron fui me pasaron un mensaje no sé qué tanto entonces vamos a empezar en este primer nivel por el sueño acuérdense estamos viendo el combate espiritual en nuestra el descubrimiento de la realidad en el discernimiento de lo que estamos viviendo ¿no? y este traspaso espiritual en un primer momento va a comenzar precisamente por el sueño ¿qué dice Florensky del sueño? lo dice en el último párrafo a partir del quinto renglón dice Florensky esto sucede en el mundo de la frontera entre los dos mundos entonces primera el sueño es una frontera no es un más allá tan es así que aunque en el sueño pasen cosas raras siguen siendo cosas raras que me resultan ya familiares es una frontera ¿no? es el mundo que conozco y el otro mundo que no domino pero no es enteramente un mundo totalmente desconocido o sí no hay aspectos del sueño que digamos nos sacan de lo habitual de este mundo ¿no? como el hecho de que estás platicando con alguien volteas y estás en otro lugar o en otra tierra o que vuelas o qué sé dice a continuación Florensky donde la experiencia se reviste de símbolos e imágenes entonces primera el sueño que se ubica en la frontera de los mundos ¿no? del mundo material y del mundo espiritual una es una experiencia en los sueños nosotros tenemos una experiencia y esta experiencia se conforma de símbolos e imágenes y creo que queda claro bueno hasta Freud lo detectó hasta en efecto Freud detectó aunque creo que él iba más por el ámbito de la simbología le interesaban los símbolos que en los sueños aparecían aunque para él todo era un símbolo fálico ¿no? todo tenía una relación directa inconsciente con la sexualidad Lorenz y no dice a continuación ahora bien estas imágenes que nosotros tenemos en el sueño las imágenes que percibimos pueden estar cargadas del peso emotivo y sensitivo de la jornada o sea lo que hemos vivido en el día en efecto puede repercutir en el sueño que tenemos entonces aquí estos símbolos e imágenes poseen también una carga emotiva por ejemplo si hemos pasado un día sumamente emocionante o con emociones muy fuertes muy tristes de mucho júbilo de gran angustia o preocupación pero esta carga puede ser emotiva sí pero también puede ser sensitiva las sensaciones que a lo largo del día nosotros llegamos a tener por ejemplo sensaciones de beber o de tener mucha sed o de tener mucho calor vamos bien entonces si lo vemos en los sueños estamos justamente en ese punto fronterizo en esta frontera entre los dos mundos donde hay una experiencia llena de símbolos de imágenes y a su vez esta experiencia poedrica cargada de algo emotivo y también de algo sensitivo y dice Florensky lo dice entre paréntesis se trata de las emociones superiores del mundo inferior no es un juego de palabras son las emociones superiores que el alma desarrolló en el mundo inferior o sea aquí en la tierra ¿de acuerdo? aquí en la tierra dice y los sueños poseen entonces un significado psicofisiológico o sea en el sueño no sólo está de por medio mi mi imaginación o lo que no tiene que ver con mi cuerpo también mi cuerpo está profundamente vinculado en el sueño de hecho en el sueño no están tenido sensaciones corporales ¿sí? entonces ambos aspectos están vinculados dice o bien pueden reflejar las experiencias nocturnas las emociones inferiores del mundo superior por ejemplo cuando estamos más abiertos a la realidad de lo invisible o sea al mundo espiritual y ahí en lugar de ser las experiencias superiores que nosotros alcanzamos aquí en la tierra serían las experiencias inferiores que nosotros podríamos tener de esta realidad celeste ¿sí? ¿sí vamos bien? ¿sí? ok ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa en la 544? ¿qué es lo que pasa ahí? ah ahí el alma puede o es susceptible de estas experiencias del mundo superior o sea de lo celestial porque está más libre de lo empírico pero no totalmente ajá simple y sencillamente está en esta frontera como más inclinada hacia lo celestial que lo terrenal estaría en este sentido como más disponible para la gracia y dice Florensky estos sueños tienen una tendencia mística tendencia mística ok entonces por ejemplo en esta frontera lo voy a poner en otros términos cielo que Florensky llama mundo superior mundo superior ¿de acuerdo? y tierra acuérdense que para Florensky no hay dos mundos separados es uno mismo y la tierra que sería el mundo inferior en síntesis y esto es muy importante creo que también nos puede dar muchas luces sobre muchas cosas y yo creo que a mucha gente le va a dar luces sobre lo que anda buscando en este aspecto que a veces se siente como confundida por lo que vive en sueños es reconocer que los sueños son una experiencia sí y una de dos o se da una experiencia más marcadamente terrenal donde en efecto se manifiesta toda la carga emotiva o sensitiva que hemos tenido en ese día o en días anteriores y que involucran mi entendimiento mi memoria mi imaginación mi cuerpo mi realidad carnal o bien puede ser que tengan una tendencia más bien no hacia la tierra sino hacia el cielo y entonces parecería que estos sueños tendrían una tendencia mística ¿de acuerdo? ¿por qué? ¿por qué se da esto? porque nosotros en efecto en el sueño somos estamos más libres de la realidad empírica normal a la que pertenecemos y esto ¿dónde lo podemos ver? en sueños podemos hacer cosas que en nuestro mundo ordinario no podemos como viajar muy rápido o volar o saltar o irte de un lugar a otro de inmediato ¿qué quiere decir? que el sueño parece indicarnos en efecto que no sólo hay las leyes físicas que conocemos sino que también hay otro mundo distinto un mundo profundo un mundo que en efecto no contradice el nuestro sino que le da su sentido verdadero ¿de acuerdo? y esto es justamente lo primero que puede ocurrir en el sueño ahora ¿qué es lo que pasa en este sentido? que Florensky va a considerar que por ejemplo en la creación artística lo dice en la 545 en el segundo párrafo dice en la creación artística el alma es elevada sobre el mundo terreno y entra en el mundo celeste allí sin imágenes se nutre de la contemplación de la existencia del mundo celeste toca los eternos númenos de las cosas e impregnada cargada de conocimiento retorna al mundo terreno y regresando abajo por el mismo camino llega a la frontera de lo terreno donde su adquisición espiritual es revestida de imágenes simbólicas las mismas cosas que fijándose forman la obra de arte de modo que el arte es un sueño sostenido que esto que aquí menciona Florensky y es muy serio lo que dice que el verdadero arte no es un invento humano no es un invento humano que a alguien se le ocurrió desarrollar es un descubrimiento de ese mundo superior que es comunicado al mundo inferior a través de diversos símbolos y eso es justamente lo que han logrado hacer los grandes artistas los grandes artistas justamente lo que nos hacen palpable visible o mejor aún accesible es que hay un mundo ¿no? que nutre este mundo nos hace un puente por así decirlo entre la tierra y el cielo el verdadero artista es un puente comunica al mundo inferior con el mundo ¿qué? superior si uno escucha a Mozart por ejemplo el Requiem uno claramente percibe que el cielo está abierto o sea no necesitamos tener como mucha sensibilidad para notar que ahí el cielo se ha abierto pero se ha abierto con elementos y con sonidos que podemos percibir y entender aquí en la tierra ¿de acuerdo? vamos bien ahí por eso va a decir Florensky el arte es un sueño sostenido o sea es una experiencia cargada de símbolos e imágenes que en efecto en último término a nosotros nos transmiten la presencia viva y real de lo eterno en el ser de esta eternidad ¿de acuerdo? vamos bien aquí dice a continuación en el siguiente párrafo por el tránsito de una a otra frontera al mundo superior al mundo inferior o al revés puede proceder de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba acuérdense cielo tierra dice pueden así nacer dos tipos de imágenes ya sea que vengan de arriba hacia abajo como una gracia que viene del cielo a la tierra o bien que busque elevarse de la tierra al cielo dice Florensky las imágenes de la subida o sea ir de la tierra al cielo las imágenes representan el despojarse de los hábitos de la existencia diurna de las escorias del alma para las que no hay cabida en el otro mundo en definitiva de los elementos espiritualmente desordenados de nuestro ser o sea o sea las imágenes que se elaboran de abajo hacia arriba de la tierra al cielo se clasifican por una mayor purificación de tal manera que en estos esfuerzos cada vez más la imagen se ve purificada como menciona Florensky de las escorias del alma o sea de nuestros desórdenes espirituales un ejemplo que quizás se podría mencionar de la tierra al cielo en este sentido es Miguel Ángel Miguel Ángel alcanza precisamente como este grado claro que nos transmite directamente de lo de la tierra pero nos eleva al cielo no se queda aquí y va perfeccionándolo de tal manera que para nosotros nos sea prácticamente accesible no piensen esta escultura de la piedad vemos a un hombre y a una mujer pero realmente si uno va avanzando llegamos al cielo hay este paso y dice las imágenes del descenso las que vienen del cielo a la tierra por su parte son el cristalizarse en el confín de los mundos de las experiencias de la vida mística es decir del contacto inefable con la ría lora uno y otro proceso darán lugar a símbolos coloreados de subjetividad o bien a verdaderas visiones entonces aquí es donde creo que nosotros también debemos de tomar algo muy en serio para Florensky solo lo que viene del cielo a la tierra es visión esas sí son visiones esto sería místico ¿sí? o sea lo místico no es alcanzar un grado elevado de pureza al estilo gnóstico no para Florensky queda claro que la mística no es más la irrupción del cielo en la tierra es algo que llega de arriba hacia qué hacia abajo y cómo nos vamos a dar cuenta en este primer momento en este discernimiento de que es algo por gracia y no creado o más bien inventado por uno mismo por lo que vimos en el realismo algo nos va a quedar absolutamente claro esto no proviene de mí no proviene de mí queda clarísimo cuando esto se da pero clarísimo o sea no hay dudas de que esta visión no es producto ni de mi imaginación ni de mis ojos que simple y sencillamente esto no proviene de mí no es algo con lo que yo me siento extasiado ahorita van a ver por qué lo menciono de esta manera ¿de acuerdo? por eso a seguir con el artista dice en el siguiente párrafo en los tres primeros en los cuatro primeros renglones se equivoca e induce error el artista que con el pretexto del arte nos ofrece todo lo que aflora en él cuando está poseído por su inspiración porque no se trata más que de imágenes de la subida y en efecto aquí tenemos el primer detalle ¿qué entiende Florensky por su vida? inspiración ¿no? me siento inspirado hasta que cada vez parece parece que obtengo como imágenes extraordinarias aguas porque para Florensky este es precisamente el engaño de la ilusión entonces ¿a qué va a qué es lo que va a contraponer en este punto Florensky visiones y que él llamaría en este sentido mística en este sentido versus ajá como él lo mencionó inspiraciones exacto porque aquí no hay mística en las inspiraciones no es más que inventiva subjetiva por eso para Florensky es muy importante que nosotros en efecto podamos desarrollar un verdadero combate espiritual sepamos bien en qué situación nos encontramos realmente es algo que se me ha manifestado de arriba hacia abajo o es algo a lo que yo creo haber llegado de abajo hacia arriba o sea por sentirme en este caso como él lo menciona con el artista profundamente inspirado por eso va a decir en último término de acuerdo con Florensky que dentro del arte habría básicamente dos tipos el primero el del descenso es el simbolismo es el arte que capta lo que desciende sería un arte receptivo el segundo sería el arte de la subida o sea el naturalismo que en efecto busca por ejemplo el naturalismo perfeccionar la técnica estética para alcanzar efectos mejores la luz y la sombra el coloreado la expresión del rostro y todo se va a desarrollar entonces todo va a depender en último término del perfeccionamiento de la técnica esto sería el naturalismo opuesto a lo que Florensky llama precisamente el naturalismo por ello lo dice la 546 después de este cuadrito en el siguiente parrafito dice el arte ha de discernir por tanto si sus imágenes son meras fantasías a partir de lo real o encarnaciones en imágenes reales de una experiencia superior entonces para Florensky queda claro que las inspiraciones la inventiva subjetiva no son más que fantasías en el sentido literal de la palabra no son más que fantasmas fantasmas que ahí nos están induciendo al error mientras que las visiones es una experiencia superior pero es experiencia aquí se puede ver el grado o lo que se llama maestría que alcanzó un determinado artista aquí no aquí más bien lo que se percibe es no la maestría sino la insuficiencia del que lo ha recibido porque no tiene ni palabras ni elementos para poderlo describir por ejemplo cuando Jesús le dice a Santa Faustina que le va a pedir a un pintor que hagan la imagen que ella ha visto la que conocemos de la divina misericordia ella busca un pintor y el pintor hace su mejor esfuerzo cuando se la muestra y lo primero que la ve Santa Faustina y lo primero que hizo fue ponerse a llorar y le dijeron ¿por qué lloras? dijo no, no se parece a nada a lo que yo vi ahí está por mucho que se quiera perfeccionar la subida en la tierra al cielo no se va a comparar jamás con la experiencia superior de Santa Faustina de tal manera que aquí en este sentido nosotros tenemos una verdadera experiencia mística que se nos va a ser asequible no a través de una inventiva subjetiva porque el artista no lo inventó sino que nos va a ser compartida a través ahora sí de un artista en este caso de un pintor ¿queda claro? ¿sí? ahí vamos bien ahora ¿qué ocurre en esta ida? que dice ahora Florensky y tiene toda la razón dice al siguiente párrafo y es a lo que quería llegar el día de hoy dice el peligro es mucho mayor en el ámbito de la mística y de la vida espiritual por cuanto éste supone un traspaso experiencial más profundo y radical a la realidad del mundo superior entonces así como Florensky detecta que en el arte podemos realizar un discernimiento ahora este discernimiento va a ser muchísimo más importante para la vida espiritual en este caso por ejemplo para la vida del creyente ¿de acuerdo? fíjense lo que dice en la nota 24 que es una carta que le escribió a su hija Olga cuando ella estaba en la prisión de la Solovky le dice en relación con Tchaikovsky y con Skriabin son dos compositores rusos mantengo críticas diversas y sin embargo estas críticas tienen una sola motivación su irrealismo en pocas palabras Florensky tenía un gran don tenía el don de percibir que venía del cielo y que no era más que invención humana por muy adornada o sorprendente que nos resultara esa manifestación en pocas palabras Florensky podía discernir cuando realmente era una experiencia superior y cuando no era más que una mera fantasía incluso en el arte por eso dice Florensky en el uno Tchaikovsky abandona pasivamente a los propios estados de ánimo y el otro que no transfigura y el otro con un ilusionismo mágico sustituye activamente la realidad con los propios sueños que no transfiguran la vida sino que sustituyen la vida con una escenografía aunque sea ilusoria pero ninguno de los dos ni Tchaikovsky ni Scravín percibe las vísceras del ser de donde crece la vida ambos viven en un mundo fantasmagórico dice Tchaikovsky carece de puntos cardinales su música no posee una ontología antes bien eluye conscientemente de la ontología escondiéndola con su habilidad o sea Tchaikovsky en lugar de mostrarnos las vísceras del ser las profundidades de la realidad de su realidad con su talento y habilidad la esconde y más bien nos va a presentar una fantasía o sea una invención subjetiva dice no hay duda de que estas sombras irreales son fascinantes pero no podría llamarlas bellas porque lo bello no solo es fascinante sino también verdadero aquí es donde vemos el punto central hacia lo que se dirige Florensky para Florensky en último término las visiones están finalmente vinculadas con la verdad y por lo tanto con la belleza y Florensky va a decir en su finura espiritual va a decir aunque nosotros encontremos fascinantes las inspiraciones o las invenciones de los hombres estas fantasías que realmente nos parecen fascinantes dice Florensky ni siquiera las podríamos llamar bellas porque donde no hay verdad tampoco hay belleza por eso va a decir claro serán muy impactantes serán muy este el lago de los cisnes no es de Tchaikovsky estaba recordando ahorita el cascanoes es el lago de los cisnes y si no como que vemos ahí nos apantalla por así decirlo pero en realidad es un ilusionismo ¿por qué? porque deja aflorar simplemente la habilidad de Tchaikovsky para atraparnos en sus propias fantasías y no llevarnos a transfigurar la vida ¿de acuerdo? este sería el primer punto ahora dice a continuación en la 547 en el segundo párrafo hay por tanto también una mística de la subida y una mística del descenso o sea la mística de la subida es la que el hombre se esfuerza por alcanzar a través de sus propias fantasías la mística del descenso es la que el hombre recibe directamente del cielo ¿de acuerdo? dice la tentación y esto es importante la tentación es tomar por imágenes espirituales en vez de las ideas las fantasías que circundan confunden y seducen al alma en el momento en que se le abre el camino hacia el otro mundo entonces para Florensky en este discernimiento espiritual lo peligroso es cuando nosotros tomamos por imágenes espirituales lo que en realidad no son más que meras fantasías ¿de qué puede depender y esto lo digo entre paréntesis de que caigamos en esta tentación de suponer que la vida que hemos adoptado va a dar como resultado algo así por ejemplo si me pongo a ayunar si me pongo a hacer penitencia y me pongo un silicio y me voy a una caverna y una cueva entonces voy a recibir esto cuidado porque eso no lo garantiza no sé si me explico o sea no podemos forzar al cielo ¿no? las visiones no se arrancan se reciben porque entonces solitos nos expondríamos a tener este tipo de fantasías a estos desvaríos a fomentar justamente la aparición de estos fantasmas y dice entonces ¿de dónde proviene la tentación en la vida espiritual? o sea ¿de dónde proviene la tentación en confundir las visiones la verdadera experiencia superior con meras inspiraciones o fantasías subjetivas? ¿de dónde proviene? dice Florensky la vida espiritual es real y posee características propias hablando de un modo geométrico físico en el límite y en el umbral de este mundo accedemos a una condición de vida que es constantemente nueva y radicalmente diversa de las condiciones comunes de la vida cotidiana entonces cuando nosotros en efecto ingresamos a una experiencia superior las condiciones que ahí se dan son muy diferentes a las condiciones de nuestra vida cotidiana no las podríamos retratar fielmente un ejemplo claro lo tenemos en San Pablo cuando fue arrematado al séptimo cielo ¿se fue al séptimo? al séptimo cielo dice lo que ni ojo vio ni oído yo o sea no hay manera de que yo lo pudiera retratar ¿qué? fielmente no aguas ahí hay algo que en efecto nos resultaría intraducible y dice a continuación en este acceso a un nuevo modo de vida se da la máxima incide espiritual para que quien se acerca al umbral del mundo y es vulnerable por causa de los apegos mundanos o inepto carente de inteligencia espiritual propia o de otro que le sirva de guía o en fin impotente poseyendo un organismo espiritual no suficientemente maduro para el tránsito entonces aquí Florensky detecta básicamente tres motivos para estas tentaciones el primero es el hecho de que seamos vulnerables ¿qué es el ser vulnerable? el querer finalmente ir hacia esta experiencia superior apegados a nuestras experiencias ordinarias que todo sea en pocas palabras como nosotros vamos sugiriendo el segundo de que seamos como dice Florensky ineptos que no tengamos inteligencia espiritual ya sea propia o ya sea a través de otro o sea que nos queremos arriesgar sin tener inteligencia espiritual por eso es fundamental que cuando nosotros creamos haber tenido una visión un sueño una imagen lo digamos al confesor espiritual pero de inmediato de inmediato o sea no ahí no hay manera de querer guardarlo en secreto eso sería algo grave porque o bien tenemos la inteligencia espiritual o bien tendremos que recurrir a un director espiritual ¿de acuerdo? para no caer presas de la fantasía y tres dice también Florensky por impotencia o sea por no estar preparados para algo de este tipo por eso va a decir Florensky dice en en el cuarto último renglón bueno ahí mismo perdón dice metafóricamente los espíritus de este siglo intentan retener la conciencia en su propio mundo estos elementos son ambiguos siendo limítrofes al mundo de la otra vertiente aunque su naturaleza es terrena han asimilado la sustancia y la realidad del mundo espiritual ¿qué son estos parásitos? no ciertamente guardianes del umbral santos defensores del territorio sagrado su naturaleza no es espiritual no son otra cosa que las ilusiones y autoengaños que circundan al caminante en el confín de los mundos y dice en la 548 es precisamente en el confín donde el engaño acecha el mundo material y el mundo angélico no engañan entonces fíjense el mundo angelical el mundo celestial no engaña y nuestro mundo terrenal tampoco engaña es únicamente el engaño ya sabemos de dónde proviene por eso va a decir Florensky a continuación respecto a la materia Florensky deja claro que no es ella el origen del mar lo material lo corpóreo frente a todo gnosticismo tiene una función determinada en la vida del espíritu humano ¿cuál es la función de lo material en la vida del espíritu humano darnos bases concretas reales y sólidas para nuestras experiencias de vida? hay referencias concretas Dios no nos engaña con su creación dice al iniciar el otro párrafo el máximo del engaño y de la seducción se da por tanto en el umbral de este mundo entre el tiempo espacio y el mundo espiritual el azeta puede avanzar hacia adelante sin miedo porque sabe que estos espectros son irreales quien posee dice Florensky la firmeza espiritual avanzará a través de ellos sin tener miedo y sin ceder a sus tentaciones se revelan impotentes ante el alma son las sombras del mundo sensible sus deseos soníricos pero en la realidad son insignificantes o sea el cielo no nos engaña la tierra no nos engaña lo que nos engaña es cuando nosotros llegamos al límite del mundo inferior porque ahí es donde empezaría precisamente el mundo espiritual pero este mundo espiritual está también bloqueado por así decirlo por el por los malos espíritus y ahí es en efecto cuando pueden ingresar justo los engaños dice a continuación ahí mismo Florensky pero el hombre puede carecer de una robusta fe en Dios ser víctima de sus pasiones y predilecciones por ejemplo hay personas que dicen tener visiones de Jesús de María de los santos o que sea pero en realidad afirman esto porque son sus propias predilecciones porque en sus fantasías eso es lo que los hace sentir bien o importantes o especiales o diferentes de los demás ¿si me explico? y ahí es donde vemos como el egoísmo está finalmente fomentando este engaño en pocas palabras cuando podemos sufrir un engaño cuando no estamos preparados en la verdad cuando todavía estamos espiritualmente desordenados ahí es justamente cuando vienen los engaños y hay básicamente cuando ya estamos en el desarrollo de la vida espiritual en el límite del mundo superior hay con sus matices pero básicamente son dos las tentaciones la primera eres un santo y empiezas a tener imágenes de gran santidad de que en efecto casi casi te vamos a tomar las medidas para tu nicho esa es la primera y la segunda cuando esta no funciona entonces viene la otra tentación tú no te vas a salvar eres un pecador inaceptable que Dios no puede ni siquiera tolerar le das asco se dan cuenta como son las dos variantes digo en sus diversas manifestaciones gradaciones pero siempre van a apuntar hacia una de dos o bien tú eres muy bueno o bien tú eres muy malo por eso San Silván el azonita o San Silvano como se pronuncia del ruso decía que ante esas tentaciones uno se debe de mantener firme en lo siguiente no soy un santo soy un pecador pero Dios tiene misericordia de mí ¿lo ven? ¿ven como se neutralizan? no caer ni en el soy muy buena porque entonces vienen las ilusiones graves porque no solo se van a dar en el ámbito espiritual también se van a dar dijimos si el ámbito espiritual es el fondo de nuestro ser de nuestra realidad pues también se va a dar en el ámbito de las relaciones humanas hay personas que están convencidísimas de que todos están mal menos ellas que toda la gente es mala menos ellas que todos les han hecho daño menos ellas y esa es una ilusión ese es un engaño por ejemplo ¿por qué? porque no estamos espiritualmente ordenados o al revés quienes están convencidos de que ellos son los más malos de entre los malos ¿no? que ellos son los peores de entre los peores y en realidad son ambos ilusiones en pocas palabras son engaños que lo que empiezan a generar son precisamente fantasías ¿de acuerdo? entonces ¿cuándo somos engañados? cuando estamos desordenados espiritualmente cuando no estamos sostenidos en la verdad sino que estamos sostenidos en nosotros mismos ahí es cuando en efecto se van a involucrar estos engaños te sales de la realidad claro y al estar fuera de la realidad entonces ¿dónde te encuentras? en la falsedad en el error en la mentira por eso hay que reconocer o recordar que ni la tierra ni el cielo nos engañan lo terrenal es real no vamos a decir en un sentido neoplatónico más bien que lo material es ilusorio que eso no vale que hay que irse a la pureza de la idea no es cierto lo real no nos engaña es concreto Dios no es un embustero pero si hay que tener mucho cuidado de cuál es nuestra verdadera situación espiritual de eso es lo que va a depender el realismo por ejemplo a Santa Catalina de Siena cuando ya estaba para morir en su agonía en su combate se le apareció el maligno y en lugar de asustarla le hizo como una reverencia se le quedó viendo así como con mucha admiración casi casi así postrándose y le dijo eres una santa vean cómo era la tentación lo que les decía o una u otra y Catalina de Siena reaccionó y gritó ¿qué? una santa yo una santa jamás ahí lo vemos ¿de acuerdo? o sea hacia dónde es que digamos va a estar este desorden interior por eso dice a continuación que entonces el alma se da la vuelta para mirar estos espectros y por mirarse a sí misma les otorga de su misma sustancia un flujo de realidad se hacen fuertes en ella se pegan al alma y se encarnan con más encono cuanto más se debilita el alma atrayéndolos hacia sí es difícil extremadamente difícil casi imposible sin la intervención particular de una potencia espiritual escapar a estas fuerzas elementales cuando una persona ha sido presa del engaño básicamente como dice Florencia es casi imposible mostrarle el error en el que se encuentra está tan convencido ¿no? de esas fantasías de estos errores que incluso él juraría y perjuraría que las cosas son como él está sosteniendo en pocas palabras negaría que es víctima de un engaño por eso dice es la terrible trampa de la prelest la seducción espiritual entonces ¿qué significa? que nosotros también podemos padecer una seducción espiritual la seducción espiritual es no dejarse sorprender por la verdad sino quedarse encerrado en uno mismo y por lo tanto sentir como incluso una gran predilección por lo que estamos viviendo o por lo que supuestamente se está viviendo o por lo que en ese momento se está precisamente atravesando o fantaseando o teniendo las visiones que se tienen dice si vemos en la página 31 lo de la prelest dice Florens literalmente prelest significa distracción vagabundeo prelest podría traducirse por seducción sin embargo la palabra tiene un sentido a la vez más amplio y más técnico la prelest es el estado de un alma que se ha separado de la verdad el obispo Ignacio la define como la corrupción de la naturaleza humana por la aceptación de un espejismo en lugar de la verdad y ahí cita Teófano el recluso o sea nos dejamos atrapar por esta seducción por un espejismo en lugar de mantenernos en la que en la verdad cuando el maligno le ofrece el fruto a Eva es este espejismo esa es la seducción mostrar algo que no es y quitar la verdad es una tendencia pasional o sentimental del alma hacia la mentira fundada sobre el orgullo y esto es lo más cañón que en pocas palabras Florensky detecta que la seducción la prelest no es más que la tendencia del alma corrompida no es más que la tendencia del alma que precisamente está seducida por el orgullo está ya corrompida por el afán de notoriedad de superioridad por el afán en pocas palabras de vanagloria por eso el que quiera tener ese papel va a tener visiones pero en realidad no van a ser visiones van a ser inspiraciones o sea van a ser meras que fantasías tú eres especial por eso me dirijo a ti pero no le digas a nadie bla 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 ¿no? por eso te vengo a visitar a ti por eso es que te hablo a ti mi hija muy amada y a lo mejor desbrazado de luz y tal o sea en pocas palabras Florensky se da cuenta de que las inspiraciones las seducciones espirituales se dan cuando el alma está corrompida por el engaño en pocas palabras cuando el alma está llena precisamente de amor propio que es lo que menciona Teófano el recluso cuando dice que es una tendencia apasional o sentimental del alma hacia la mentira en pocas palabras fundada sobre el orgullo cualquier persona que se ha dejado seducir por estas fantasías es porque su alma reposa en el orgullo considera que por eso justamente ya está en un nivel superior ya no está en el mismo nivel de los simples mortales sino que ya tiene contacto con el otro mundo incluso con los otros mundos no es la actitud que reflejan los actuales mediums o los grandes genios no me interrumpan o los grandes genios no me interrumpan están en sus aspiraciones en su fantasía y se fugan como que uno queda como hasta impactado como dice Florensky seducido pero es esto como si ocuparan un cargo especial la verdad es lo contrario cuando realmente se presenta una visión de descenso una auténtica experiencia mística el alma lo primero que percibe es su profunda indignidad ante esta manifestación de hecho es lo curioso pero en el discernimiento espiritual cuando realmente se trata de una manifestación mística el alma misma la rechaza pero ¿por qué? porque realmente reconoce que es indigna de algo así no sé si queda claro por el contrario cuando se da la fantasía el alma se llena como de orgullo y dice esto es lo que esperaba esto es lo que quería ¿si queda claro? ¿qué pasa? ¿el budismo entonces? en el caso por ejemplo del budismo también hay un cierto orgullo ¿en qué sentido? en el orgullo de superar la situación complicada del mundo esta situación problemática de la vida para alcanzar un estado de total ausencia esta nada ¿no? que no es una negación simple sino esta nada donde en efecto hemos logrado superar las ruedas triturantes de la vida o sea también está hecho con una intención no precisamente de engañar pero sí como una inventiva humana como una inspiración una posibilidad de un acceso entonces esto es lo que quiero que vean por ejemplo si uno realmente tiene una experiencia mística una visión de Jesús de un santo de un ángel o de María y no cae de inmediato como fulminado de rodillas de verdad fulminado y reconociendo su indignidad no venía del cielo era un engaño ¿no? ¿sí queda claro? si de repente viniera esta visión y así como que nos quedáramos como extasiados así eso no era más que la correspondencia con nuestro propio orgullo esa es la seducción espiritual esto es bien importante ¿por qué? porque en efecto en nuestro crecimiento espiritual estamos llamados también a vivir en la frontera y más como cristianos de tal manera que como cristianos tenemos que estar llevando a cabo un continuo combate espiritual debemos por eso de desarrollar un fino discernimiento y darnos cuenta que si viene del Señor y que no viene del Señor lo que no viene del Señor lo que viene del mal espíritu nos resulta como seductor como que al principio nos llenara incluso como de orgullo ¿no? de ¿qué estoy contemplando? nadie me va a creer estoy tratando un poco de describir la actitud ¿no? como que ante esta maravilla nadie me va a creer lo que estoy contemplando lo que estoy viendo ¿qué les voy a decir? ¿no? y me sentiría como muy satisfecho con el Señor pero ¿por qué ocurre esto? porque en este caso el engaño no nos puede llenar de santo temor porque no es lo santo ¿se acuerdan cuando nos explicó Florensky que uno se arrodilla delante del santo no por obligación sino porque es santo y es lo único que causa este asombro ¿no? esta adoración el mal espíritu no puede por eso nos seduce con la autocomplacencia en cambio cuando algo realmente viene del Señor lo primero que reconocemos es una pequeñez inmensa una profunda indignidad que no creemos lo que realmente está aconteciendo más bien tenderíamos por humildad ¿a qué? a rechazarlo a no ponerle atención a no hacer caso a no tomarse en serio digamos o muy en serio estas manifestaciones ¿de acuerdo? vamos a dejarle aquí si les parece ¿bien?